¿Y qué tal si les enseño el día de hoy a mirarse a un espejo y saber si es momento o no de ponerse toxina botulínica? Mejor dicho, corran al espejo y aprendan de este tutorial. ¿Qué tal si les enseño el día de hoy a mirarse a un espejo y aprendan de este tutorial? Cuando hago movimientos, es muy normal que salgan linecitas de expresión. Pero ojo, hay un momento terrorífico. ¿Y qué quiere decir que hay que salir corriendo a ponerse la toxina botulínica? Y es cuando ustedes se miran al espejo y ya tienen líneas de expresión marcadas sin hacer movimiento. La prevención siempre va a ser el momento correcto antes de que éstas se marquen. ¿Están listos? Tienen al frente el espejo. Mírense, por favor. ¿Hay líneas de expresión marcadas en frente, entrecejo o pata de gallina? Si hay líneas de expresión, debo decirles toxina botulínica. Ahora, por favor, levanten las cejas. ¿Salen arruguitas en el momento de levantar las cejas? Si la respuesta es sí, toxina botulínica. Hagan bravo, bravo, bravo. Aquí en el entrecejo. Si salen tres musculitos que se contraen muy fuertes y ya están haciendo arruguitas en la zona del entrecejo, toxina botulínica. Y por último, si sonríen a carcajadas, rían, por favor, mientras se ven en el espejo y salen paticas de gallina, es el momento para colocarse la toxina botulínica. Hay que entender algo que es muy claro, y es que la toxina está trabajando directamente en la unión del nervio con el músculo, no sobre la piel. Y las líneas de expresión ya están marcadas en la piel. Así que una vez aplicada la toxina, demole un tiempo prudencial a la piel que empiece a borrar todas esas líneas de expresión que llevaba haciendo por tanto tiempo. Es una comparación con la que yo hago normalmente con el momento en el que uno se quiebra un huesito. Imagínense que nos quebramos el huesito del brazo. Si no colocamos algo que lo inmovilice como un yeso, nuestro hueso no va a pegar o si pega lo va a ser totalmente torcido. Lo mismo es la toxina. Si no le ponemos ese yeso al músculo, la línea de expresión nunca van a desaparecer. Así que esperen 4 o 5 días después de la aplicación para que la toxina empiece a hacer efecto. Después del día 15 está perfectamente paralizado. O sea, hay que hacer un retoque después del día 15. Y disfruten una piel nueva, sin líneas de expresión. El cuidado diario, la hidratación, la nutrición. Harán que esas líneas que ya estaban marcadas desaparezcan muchísimo más rápido. ¡Gracias! ¡Gracias!